¿Te imaginas cómo sería una medicina adaptada a las necesidades de las personas mayores? ¿Te imaginas mejorar la atención de los pacientes más vulnerables? ¿Te imaginas una medicina que quiera mejorar tu salud cada día y no sólo cuando estamos enfermos? ¿Cómo te imaginas la medicina del futuro? Una medicina adaptada a las nuevas tecnologías. ¿Te imaginas poder conocer el día de la intervención en el momento que lo programa tu médico? ¿Y si pudieras adelantar la información a tu médico antes de la consulta? Una medicina que posibilite una comunicación abierta y constante con el especialista. Con acceso a formularios de salud. ¿Te imaginas poder recibir consejos sobre hábitos de vida saludable para reducir el riesgo de enfermedades? ¿Y si cualquier contacto pudiera ser una oportunidad de anticiparse y prevenir su aparición? ¿Te imaginas la posibilidad de que como paciente pudieras estar presente y participar en el cambio de turno de enfermería? ¿Y que se realizara en tu habitación, contigo, con los tuyos? ¿Cómo sería si al llegar al hospital tuvieras en tu móvil la ayuda necesaria para guiarte hasta tu destino? ¿Te imaginas contar con una medicina apoyada en la digitalización? ¿Una anatomía patológica sin microscopios? ¿Y si el pase de visita del médico se hiciera de una forma más cercana y personalizada? ¿Y si pudieras llevarte a casa las recomendaciones de tu médico? ¿Te imaginas una medicina en la que se pueda hacer tus seguimientos sin moverte de casa? ¿Y si la inteligencia artificial nos ayudara a ser más precisos? ¿Te imaginas tener todas las pruebas realizadas antes de la primera consulta? Imagina un lugar donde esa medicina fuera una realidad con el mejor trato al paciente. ¿Y si no tuvieras que imaginártela?